6 minutos de villanos Estamos ahora con Sherman Bienvenido Sherman al programa Gracias compadre ¿Tu villano favorito? Estaba ahí, ¿no? El mazón puede ser, ¿no? Sí, yo creo No sale Lex Luthor Ah, Lex Luthor no sale No, yo creo que sí sale Luthor que es un maldito No aparece, ese le faltó Sí, pero es que no hay una versión Tan buena, ¿no? Malo, malo O sea, como en el cómic Como lo hay con Batman No hay un Superman nuevo, por ejemplo A ese nivel No, aunque en Smallville la serie Sí hay un Lex Luthor Este... Más o menos bien construido ¿Tu viste la serie? No, no, no No he sido muy hincha, la verdad A mí sí me gustó Porque es una evolución De un Luthor Amigo de Clark Kent En el pueblito este Por ahí me quedé más o menos Joder a pata Joder a pata Abandonaste la primera temporada Sí, el toque No, no, no Va, va El personaje Va evolucionando Y se va volviendo Cada vez Más malo Más antipático Más insoportable Y tú dices Oye, ¿por qué no lo matan? O sea, al final desaparece No lo puede matar No lo puede matar Oye, has creado Made in Germany Está en Miraflores Está en Colón En Colón 380 380 Sí Yo estuve por ahí hace unas semanas Vale la pena visitar este sitio Es un lugar que pretende ser la catedral de... Del arte gráfico El arte gráfico en el Perú Es el tipo de catedrales que a mí me gustan Las otras no, la verdad Claro, claro que sí ¿Cómo surgió esta idea? No, mira, la verdad Porque es un esfuerzo bastante importante, me imagino Sí Tú sabes que yo tengo más de 20 años en chambiando gráficas Y la verdad, mi idea siempre fue construir algo dentro de ese campo, ¿no? Ahora, definitivamente, pues acá hay una malformación para hacer empresa O sea, hay todo un rollo histórico, ¿no? De los peruanos, ¿no? Entonces, de hecho que desde que yo he tenido pues mi primer taller gráfico Que ha pasado ya más de prácticamente 20 años Quebrar una, dos veces Era bien difícil, este, decir Vamos a... Yo he conocido tu arte cuando tú estabas en un garaje en Barranco Frente a... Una calle frente al... En Buenaventura En Buenaventura Al estadio Chipoco Claro, eso era en Buenaventura La casa del gato Fortunato Para que vean que yo soy así fan auténtico de Sherman He venido así con un polo de Sherman, ¿no? Más más acorde con... Ese es de Samuel, pero claro, es de la casa, ¿no? Sí, de Gutiérrez Sí, los tuyos, claro No, claro, o sea, de... Samuel Gutiérrez es un gráfico que comparte varias responsabilidades ahí Es un amigo, socio, ¿no? Es parte de tu escuela, pues, ¿no? Pucha, yo creo que hemos crecido en paralelo Y lo bacán es que nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y de tu influencia, claramente Claro, lo que pasa es que este proyecto en general Este, fue algo que él hizo a partir de una propuesta inicial mía, ¿no? Y es por eso que hay muchas cosas Por eso nuestra muestra esta con la que inauguramos la casa Se llama Versus, ¿no? Y es ahí donde está nuestra... Por ejemplo, ahí está la gráfica inicial Y las dos que él ha desarrollado a partir de eso Pero también está, por ejemplo, hay cosas de los hermanos Borges Hay... ¿Cómo se llama? Esta chica que... Chile Alvarado Chile Alvarado José Luis Palomino Bueno, mira, ahora está entrando Hobo Que son dos chicos que recién hemos conocido Fred Dachin, que también hace ilustración También vamos a trabajar con... La verdad, hay mucho arte gráfico ahorita Fer Tawá está también de Choripop Hay unos hermanos o primos hermanos Que están haciendo Ruta Mare ahora Sí, así se llama su página Les digo que la visiten Elio Tupac Es un poco de la escuela de Elio Tupac Pero la verdad, con una frescura Y realmente Yo, desde siempre que hice Crash Bus Up y todo eso Siempre que veo algo que me sorprende No me quedo conforme hasta que conozco a quien lo haga Y eso, y es por eso que yo quiero Y he nombrado a la Casa de la Catedral del Arte Gráfico Ya que yo siempre hago una analogía siempre entre las iglesias y las galerías ¿No? O sea, yo creo que en el tiempo Tanto las iglesias como las galerías Han hecho que los sitios sean menos visitados de alguna manera Y no es por darme de contra ni contra las galerías Sino que precisamente lo que acá hacía falta también Era un espacio para el arte gráfico ¿No? Porque si bien yo he tenido la suerte de estar en Lucía Lapuete ¿No? Ser artista exclusivo en esa galería Con la que yo he aprendido también un montón Definitivamente hay mucho nuevo arte contemporáneo Y tiene que haber alguna manera De que esta gente que viene No necesariamente de una formación artística Tenga una guía ¿No? Para participar Es uno, digamos, de los pocos que ha salido adelante Porque en el camino he visto tantos esfuerzos De gente, por ejemplo, que Con talento, haciendo cómics ¿No? Moviéndose por aquí, por allá Pero cayendo en el intento En el foso En el foso Sí Y eso no son pocos Bueno, yo me he salido del foso varias veces ¿No? Y como te digo, este Samuel, por ejemplo O mis socios en Faite O en los Bajadón La verdad, este Es una lucha esto, ¿no? Sí No, pero tú tienes un espíritu de emprendedor Realmente impresionante Porque además te has metido hasta A hacer sándwiches, ¿no? Sí, pero Yo creo que Por ejemplo, la sándwichería nace Como una historia de vida ¿No? De ruta de vida Con mi mejor amigo desde los cinco años ¿No? Es más O sea, tú cuando vas Este, ves ahí Al costado de la caja Y está nuestra foto Cuando teníamos ocho años Haciendo la primera comunión ¿No? Sí Claro Entonces, desde ahí Te das cuenta Ahí se sentó por comer No, toda la vida Los dos Imagínate Nosotros Este Nosotros vemos un arrojo Como digo Y ya estamos engordando ¿No? O sea, siempre se nos hizo difícil eso Y la verdad es que Como te digo No es que yo haya tenido un plan De emprendimiento ¿No? O sea, bueno Gracias a mi viejo De alguna manera No, pero me refiero Que tienes un espíritu emprendedor Un espíritu luchador De sacar las cosas adelante Pese a los obstáculos ¿No? Eso, como te digo Gracias en parte a mis viejos A mi padre A mi madre ¿No? A mi viejo por el lado De que cuando yo era niño Pues este Lo vi también al crecer ¿No? Y luego ya pues este Eso me causó De alguna manera Al menos en mí La cuestión De no conformarme ¿No? Con 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 este Con fracaso De alguna manera ¿No? Ahora, una Una de las cosas Que yo Admiro de ti O subrayo siempre De ti Es esta Reivindicación Que has hecho De una serie De Héroes Peruanos Muchos muertos Otros vivos ¿No? Que se han Convertido En parte Del arte popular César Vallejo Con esta frase Hay hermanos Mucho que hacer Muchísimo que hacer Y no has hecho Ni mierda Claro Claro Que es una O con Santa Rosa Con el Azot También ¿No? Sí, sí Por ejemplo Pero también están Pues este Quiñones César Vallejo Claro Que ya lo mencioné Y hay como Las estrellitas Como yo siempre digo Este Mi fijación Con Con la Imaginería De los ídolos Peruanos ¿No? No es nada No es nada Del otro mundo ¿No? Es lo que Deberíamos Así como Ha habido un boom En la gastronomía Es lo que debería Haber con la cultura Acá O sea No es nada Del otro mundo Y las estrellas Definitivamente Es porque Yo creo que a través De esos ídolos La visión Del Perú Es diferente ¿No? Y es por eso Que tienen Estrellas en los ojos ¿No? Es este No es como Las estrellas Después de la bandera De Estados Unidos ¿No? O sea Los gringos Por ejemplo Se pone Después la La bandera Rocky Etcétera Para mí Para mí Estas estrellas Son realmente La manera Como nosotros Deberíamos ver El Perú A través de los ojos De nuestra Ídolos Nuestros ídolos Nuestras propias cosas Eso es lo que Lo que a mí Me jode muchas veces De que me dicen Puta que tú Has hecho Esto La otra vaina Y yo le digo Pero si eso Era lo lógico Alguien tenía que Hacer esa vaina O sea Yo no he descubierto Nada Al contrario O sea Gracias a ellos ¿No? He tenido el material Para hacer Del arte gráfico Algo para que la gente Se dé cuenta De lo que tiene que hacer ¿No? Y ahora Esta catedral Del arte gráfico No hace por qué Hay un montón de gente Que ya Comenzó a comprender De que realmente Tenemos mucho Por explotar En el Perú ¿No? Para comenzar Así como pasó Con la astronomía Nuestra cultura Imagínate Si las radios Pasaran música peruana Imagínate Si vieran festivales Maravillosos Festivales pues De cómo se llama De arte Que ahora va a haber En abril ¿No? Yo creo que todo El arte independiente Las galerías Y las iglesias De alguna manera Todo debería ser Una sola cosa O sea Todos deberíamos Apuntar a lo mismo Entonces tendríamos Calidades en los productos Personajes como Personajes como Quina de la partida Que no sé si ya Ya la asistimos Sí, claro Chola Power Le puso Chola Power Sí Natalia Mala Todavía mi tía Mala Mala Solamente Fregando un poco A través del cómic ¿No? Pero no todavía Como una personalidad Primero estaba Quería hacer a Cecilia Ataí ¿No? Que también es un emblema Así como Lucha Fuentes También todavía Está en el tintero ¿No? Porque de ahí parte Toda esta vaina Con el volei ¿No? Eso es lo que Lo que tenemos que hacer No ser tan Este Como el oportunismo El oportunismo Por ejemplo Era lógico Hacer mal Este Ya me han dicho Cuántas personas Soy la mala mala ¿No? Claro Ahorita que ganaron Esta vaina Pero yo haría Primera Lucha Fuentes De ahí a Cecilia Ataí Ahora Doña Cecilia me dijo Este Que yo quería Que la haga Con el African Look ¿No? Y yo le digo Pero puta Es que yo Yo no veo Mi gráfica De Doña Cecilia Ataí Sin el African Look Obvio Porque ese African Look Para mí Era Es el recuerdo De una etapa Donde Donde muchos Este Nos amanecíamos Para ver los partidos A las 4 de la mañana O sea Claro Y bueno Y alguna de esas Doña Avis Esa final Fue también de madrugada Claro Y con llanto Y todo Claro ¿No? Si yo me Tempranito me iba a la casa Precisamente de mi socio Embajador Que vivía ahí abajo ¿No? Silbando ¿No? Y yo ahí a las 6 y pico Para Para ver cualquier evento Así Nos juntábamos Seguro Y después ya Pues con la lágrima Ahí Yendo con el hecho Si Pero Por ejemplo A Gaby Pérez Solar También cuando lo he encontrado En el centro de Lima Gaby Sotá Saqué Saqué Me acuerdo Mi pack Que había hecho De héroes Y me acerqué Le dije No No me vayas a Pensar que te voy a robar Le digo Lo que pasa es que Soy hincha Y algún día Te quiero tener Mi colección ¿No? Y bueno Así son las cosas ¿No? Hay muchos peruanos Y gente como Toño Cisneros Ya está También Ya está Sí Ya está en tu lista Tengo una foto de él Que recorté de un careta Que la tengo en mi escritorio ¿No? Y que es la foto que Que tengo Para hacerla ¿No? Y Lo bacán Por ejemplo De la obra mía gráfica Es que Yo tengo que tener una relación Con los personajes No es cosa que me digan No Y haz esto Y hazlo ¿No? O sea Yo he hecho a Chacalón Escuchando a Chacalón Yo he hecho a Chabuca O me volví Pero Anista De alguna manera Cuando me puse a investigar Y a eso le debo también mucho Al maestro Henry Mitrani ¿No? Y Elena Iscue Por ejemplo Él Él se mete un poco Dentro de mi chamba Porque en ese garaje Que tú has conocido Sí Había el emblema Que tengo en este anillo Que es un Sí El emblema ¿No? El paite Fue hecho pues Hace no sé cuántos años Para un disco de peruvias Y Don Mandongo Le quedó muy grande La camiseta Con el arte gráfico En ese momento Que lo quiero mucho A Mandongo Porque él me da los libros Para ir a estudiar El arte precolombino Pero en ese momento No No la vieron por ese lado Hicimos otra cosa Igual el disco Fue muy exitoso Pero yo dije Este símbolo Algún día Va a ser mi emblema ¿No? Porque realmente Yo había hecho estudios Precolombinos Para hacer esto Y cuando tuvimos Ese taller De garaje Este símbolo Salía de los polos De los polos De los gorros Inclusive Faita Inicialmente Se llamaba New Waco ¿No? O sea Era Sí ¿No? Éramos los nuevos Wacos ¿No? Los nuevos locos Al revés ¿No? En Spanglish Entonces Este Don Henry Me dice Sherman ¿Y de dónde Has sacado tú Elena Isco Me dice ¿No? Y le digo Yo no sabía Ni siquiera Quién era Elena Isco Y yo le digo ¿Por qué Don Henry? ¿Qué pasa? No Porque esto es Elena Isco No No Don Henry Ese soy yo Yo lo he hecho Con mi estudio Espérame un ratito Me dijo Se fue corriendo Y al A la media hora Regresó sudando Empapado Y me dijo Sherman Esto es para ti Estuve Tómalo Gózalo Pucha Y me metí un trip Con el libro Y después ya Eh Dibujé Elena Isco Y dije Elena Isco Para mí es este Como también está pues este Nicomés Andacruz Por supuesto Imagínate A Nicomés Umareda O Y Mazuma Y Mazuma Por eso yo Este Critico mucho Cuando la gente O sea Acá no No se distingue Entre la caricatura Y el retrato Mucha de la gente Dice Oye tú Haces caricaturas No No Ahorita hago retratos Claro hago caricaturas También Pero Este Esa es la nota De que yo no Transo mucho Con el tema Cuando me dicen Oye pero hazme a mi rochita Hazme a esto Lo otro Pero Pero todos estos personajes Tienen esta aura De santos laicos Ahora que estaba Hemos visto este Este video De De los villanos De las ratas ¿Has pensado En algún momento También hacer así A La gente Que ha desgraciado Este país Este Bueno yo tengo La patadita Claro Yo tengo Hay un pueblo Muy conocido De Faite Que De Alan Yo lo tengo Yo tengo el Bancacero Que tiene cachos Y atrás dice Por adelante y por atrás Y atrás dice Este Esto que dicen La gente Cuando hay temblor Este Es una frase Larga No es una frase Este Que las tías dicen Cuando hay temblor Yo lo tengo En manga Versión manga Y también tengo Al chino Que lo he hecho En varias oportunidades Este O sea Yo hago ese tipo De cosas Cuando hay Hay situaciones Por ejemplo Lo de la patadita Fue una cosa Como que histórica ¿No? También este Cipriani por ejemplo El cardenal Estaría Entre los santos laicos O entre los Villanos Los villanos Pues de hecho ¿No? O sea Lo que pasa Que hay cosas No lo quieren Al cardenal ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieren Cipriani? Este Porque es una figura De monaca Para mí ¿No? O sea La verdad No es que Tenga una fijación Tampoco ¿No? Pero No es de En todo caso No es un personaje Que Que yo creo Que sea mediador De algo popular ¿No? Es un personaje Que mucho vela Por ciertos intereses Que no Pero entonces Si podrías hacerle una No Ya lo tengo Ah ya lo tengo Sí Lo que pasa Que en un momento Yo publicaba O sea Que si el mundo No saca el 21 Tenemos un Cipriani Con cachitos No Ya está Ya está Ya está Lo que pasa Que Tienes que reservar Algunos así Medios Oiga Ya 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 Este En una época Ilustraba Y que frase le vas a poner ¿Cuál era la frase Algo con la Con la Con la Con la Con la Católica Algo Allá La Universidad Caótica Del Perú Esa es la Universidad Del Cipriani Y es mía Esa es de él Pues ya la Pontificia ya fue Bueno El tiempo Nos hemos pasado Estamos comiendo Unos tiempos Del arriero Ya 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 El arriero Arriero tranquilo Tranquilo Ya nos vamos Oye Te agradezco Muchísimo Te he traído Un realito Ajá Que es un cartel Desglosable Migo y Gutiérrez Que se quitan Acá las máscaras Por eso está con hueco Pero lo puedes Tanto marcar así Macanísimo Macanísimo Está ahí con su Seño y su firma Macanísimo Porque tú sabes Que justo En En Germany Made in Germany Nos Este Nos regalaron A mi hijo Y a mí Unos stickers Claro Ahí sale Yo los he pegado Este En una de mis computadoras Y la otra Fíjate Y acá también Te he traído La orita Ay 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 Su firma Ahí también Uff Esta te pasaste Esta Hay que enseñarla Ahí está Y esta Y esta es así Para usar Claro Es esa Mismamente Un libro De este tipo De este tipo Blue Demon Así nos despedimos Así vamos despidiendo El programa Del 2012 Acá con Sherman Con Sherman Y con Vallejo Vamos despidiéndonos Ay Vallejo Se nos cae Se nos cae Se nos cae No te nos exprimas Nos avisan acá Que tenemos Un este Un último video Que es una promoción Es el último video Antes de que se acabe el mundo Nuestro invitado Del último programa De esta vida Aquí en el planeta tierra Chau